Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre las filtraciones del iPhone C3. Sin decir más, ¡empecé! El iPhone C fue uno de los teléfonos más vendidos de Apple. Su gran característica era el procesador que traía, ya que era el de la última generación de Apple. Es decir, teníamos un teléfono de la manzana muy potente y a un precio económico, por ser de Apple. También decían que su diseño era muy retro. A algunos les gustaba que Apple volviera a sus raíces, pero otros creían que este estilo ya estaba dejado para botar a la basura. En fin, el iPhone C vendió y eso es lo que importa. Por eso Apple planea renovarlo. Así que hoy les traigo la filtración más reciente de DigiTimes acerca de las mejoras que traería, que ya adelanto, no van a ser muchas. Así que empecemos. Iniciemos pues con su diseño. Y aquí tendremos una línea continuista. Esto muchos filtradores ya lo han dicho y han apoyado esta idea. Tendríamos el mismo diseño con el Toast ID en vez del Face ID, una tecnología que muchos aman y que otros odian. Dime tú, ¿cuál prefieres? ¿El Face ID o el Toast ID? En mi caso, prefiero por mucho el Toast ID. Me parecía más seguro y me parecía mucho más fácil de usar. Aunque bueno, si logran perfeccionar el Face ID con lo de las mascarillas, creo que quedaría un sistema de seguridad muy bueno, incluso mejor que el Toast ID. Pasemos ahora a las cámaras, donde no veremos muchas mejoras según las filtraciones. Se cree que no cambien mucho. Lo que más suena es que van a incluir una sola cámara de 12 o 13 megapíxeles. Algo como lo que vimos en el iPhone C de segunda generación. Aunque esto no es todo, porque dicen que para la cuarta generación, es decir, para la generación de 2023, este iPhone C podría traer un agujero en pantalla, como estarán viendo en el video. Algo que podría sonar muy loco, pero no lo es tanto, ya que Apple quiere tomar ciertas partes de Android. Ya se filtró y ya se sabe que el próximo iPhone 13 o 14, porque no sabemos aún el nombre, traería pantalla Always On Display. Es decir, la pantalla siempre estaría encendida. Una característica de los dispositivos de Android que ya tiene un tiempo en el mercado. Así que vemos como iPhone cada vez incluye más funciones de Android en Apple, aunque claro, haciendo las suyas y mejorándolas. Pasemos ahora al procesador, donde tendremos un nuevo chip, o bueno, no tan nuevo, es el A14 Bionic con 5G, el mismo de los iPhone 12 actuales. Si el iPhone C sale con este chip, se convertiría en el iPhone con 5G más barato del mundo. Pasemos ahora a la batería, donde no sabemos nada aún, en la filtración no se revela, pero se cree que se mejorará y se pasará de los 1890 mAh que creo que tenía, a 2500 o 3000 mAh, porque su nueva tecnología 5G demanda mucha más batería. Así que esta mejora la tendremos que ver. Ahora pasemos a lo que más hype causa, que sería el lanzamiento y el precio. Su lanzamiento sería en el año 2022, más exactamente en los meses de junio y julio. Así que todavía falta mucho, y podrían cambiar algunas cosas de las que les estoy contando hoy, aunque no creo que cambie mucho. Ahora pasemos al precio. En Colombia, el iPhone C de segunda generación salió en 535 dólares para su versión más básica, es decir, la de 3 GB de RAM y 64 GB de ROM. Esta, puede estar cerca de los 550 dólares o 600 dólares, para su versión más básica. Este precio no aumenta mucho, ya que no habrá muchas mejoras, y tal vez la única gran mejora sería el 5G, así que por eso veríamos un precio muy continuista, aunque bueno, tal vez para algunos les resulte muy caro. Esto fue todo, deja tu like para saber si te gustó el video, y suscríbete para estar atento al contenido del canal. Y sin decir más, ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!